Hola, soy Nicolás Herrera, subgerente de área de estudios en Tok Tok y en este capítulo de Detox vamos a derribar mitos o algunos de los mitos que existen sobre el mercado inmobiliario en nuestro país. En términos generales, la decisión de comprar en verde, en blanco en entrega inmediata no es ni bueno ni malo en relación a ninguna de las tres. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la situación que se encuentra la familia o el hogar. Por ejemplo, si efectivamente yo hoy día tengo una preaprobación bancaria y además tengo o logro juntar el pie que me pide el vendedor, probablemente mi mejor alternativa sea comprar en entrega inmediata. Principalmente porque, dadas las circunstancias del mercado el día de hoy, existen descuentos súper interesantes cuando uno hace una oferta a este tipo de propiedades. Por otro lado, si efectivamente como familia, como hogar, no tenemos la capacidad de ahorro y además probablemente no tenemos la oportunidad certera en el corto plazo de poder tener financiamiento a través de crédito hipotecario, la mejor alternativa en este caso podría ser promesar en verde, donde efectivamente yo tengo la chance de pagar en cuotas del pie y en este sentido poder prepararme para el momento de la escrituración llegar financieramente lo más sólido posible. Y finalmente, cuando hablamos de entrega en blanco probablemente esto apunta a una familia en formación que no tiene la capacidad de ahorro inmediata y que probablemente tampoco tenga en el corto plazo la opción de generar un crédito hipotecario. Cuando uno promesa en blanco principalmente tiene prácticamente 60 meses para poder en primer lugar pagar el pie y en segundo lugar formar una estabilidad financiera que va a permitir que esa familia probablemente en un largo plazo o en un periodo de 60 meses logre optar a la vivienda propia a través de la selección de la oferta en blanco. Así que finalmente, como conclusión, no existe un tipo de entrega que sea la panacea, más bien va a responder a la situación en que se encuentre cada familia, cada hogar, cada persona que está buscando el poder adquirir una propiedad. Para las familias que hoy día no conocen bien cuál es su situación financiera a la hora de decidir si van a comprar en blanco, en verde o en entrega inmediata, los invitamos. En TocToc tenemos efectivamente un área que los puede ayudar y los puede asesorar. Podemos tomar su situación, pre-evaluar y tratar de dar el mejor consejo para que finalmente todas las familias, todos los hogares puedan optar a la vivienda propia que es un sueño de todas las familias chilenas.